Hola, muy buenas a todos y todas, soy Guillermo, me dedico al tarot desde 2014, hace ya más de 8 años y mi foco es en dar información útil respecto al momento presente para poder elegir y tomar las decisiones más adecuadas dadas las diferentes opciones que se nos van presentando utilizo el mazo Rider o Universal Wake Smith y lo complemento con diferentes mazos y oráculos por ejemplo Whispers o los suspiros o murmullos de Lord Ganesh, el monte obstáculos que también lo tengo aquí en la imagen de fondo y nada, el foco principal es en ver qué información hay disponible para seleccionar y tomar las decisiones más prudentes o alineadas a nuestros propósitos, así que bueno, estoy más que feliz de recibirlos en mi página Muchas gracias